Otra vez se reportan casos de personas desmembradas en Buenaventura. En un barrio del continente fueron hallados restos humanos. La tarea ahora será identificarlos. Asesinado un pescador en su propia lancha. Estaba con su mujer en alta mar y hasta allá llegó el agresor. Homicidio en el barrio Camilo Torres. Hombre murió luego de una pelea originada por los celos y la intolerancia. Presuntos cobros por publicación en los barrios. Alcaldía responde la inquietud de un televidente en la sección Correo Virtual. Policía recupera vehículos robados. En dos de los casos los dueños no habían denunciado, lo que hace pensar que eran víctimas de extorsión. Rescatan velero panameño cerca al río San Juan. Un hombre pedía millón y medio de pesos al dueño para informar las coordenadas de la embarcación. Accidente en la vía del mar esta mañana. A la altura de la delfina un hombre perdió la vida arrollado por un atracto mula. Accidente casero. Niña de apenas dos años de edad se cayó por las escaleras. Aunque parecía estar bien, murió horas después al parecer por traumas internos. Consecuencia del fenómeno del niño. Escasez de lluvia disminuye caudal de río Siderete. Se hizo recorrido por el lugar. Lancero violentos. Capitanía de Puerto denuncia amenazas de parte de transportadores enojados por los controles a las embarcaciones durante el puente festivo. En la búsqueda de los familiares. Luego de exhumación en Bogotá repostan los cuerpos de dos personas de Buenaventura asesinadas hace varios años. Y espere el buen balance de la actividad turística en playas y balnearios. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Clínia.